Se acabó el periodo ordinario en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y aunque lo hacen tras haber aprobado una serie de reformas la Cámara Alta se despide con la reforma educativa congelada debido a que quedó en evidencia que por la ausencia de tres senadores de Morena la reforma educativa propuesta por Andrés Manuel López Obrador no más no pasó. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las Cámaras de Diputados y Senadores realizarán dos periodos de sesiones por año legislativo. El primero del 1 de septiembre al 15 o 30 de diciembre y el segundo del 1 de febrero al 30 de abril. A partir de este 1 de mayo y hasta el 31 de agosto los legisladores no volverán a sesionar a menos que acuerden la realización de un periodo extraordinario para desahogar los temas pendientes. Apenas terminó el periodo ordinario de sesiones y el presidente Andrés Manuel López Obrador citó para el día inmediato siguiente, es decir, para este 1 de mayo a los coordinadores de las bancadas de Morena tanto de la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Lo citó para que les reporten dos cosas. Uno, el balance de lo que trabajaron en este periodo ordinario de sesiones y dos, cuáles son los temas que quedan pendientes por revisar, discutir y ser aprobados. El primero en ser citado al Palacio Nacional para desayunar, de hecho, con el presidente fue Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena, quien le expuso lo que trabajaron en este periodo ordinario de sesiones pero también le habló de los pendientes que quedaron. Entre los que destacan la eliminación del fuero, recordemos que allí se trabó debido a que los mismos diputados modificaron esa propuesta de Andrés Manuel López Obrador para que el fuero se le elimine a todos, menos a los mismos legisladores pero esto recibió una crítica del mismo Andrés Manuel y también otro de los temas que dejaron pendientes es la revisión del plan de desarrollo que ayer envió Andrés Manuel López Obrador a la Cámara Baja. Una hora después al Palacio Nacional llegó Ricardo Monreal el coordinador de los senadores de Morena para hablar lo trabajado en este periodo ordinario de sesiones y para hablar obviamente de esa reforma educativa que no más no pasó este 30 de abril por la ausencia de tres morenistas en la votación. El tema de la reforma educativa tiene una larga historia envuelta de una polémica y confrontación con los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Primero fue revisada en la Cámara de Diputados y cuando apenas la iban a discutir en comisiones la CENTE se manifestó afuera de la Cámara incluso los diputados quisieron sesionar en la Cámara de Senadores y los profesores se trasladaron hasta aquel recinto para también bloquear los accesos. Finalmente lograron pasar la discusión esta minuta de la reforma educativa a el Pleno. Sin embargo llegó el aviso del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no sea aprobada mientras no se llegue a un consenso con los profesores. Fue así como estuvo varias semanas congelada o al menos en pausa, en suspenso hasta que durante las vacaciones de la Semana Santa que recordemos que en el calendario escolar son dos semanas en la segunda semana de vacaciones en específico el 24 de abril cuando los maestros todavía estaban descansando los diputados decidieron sesionar y votar en ese día la reforma educativa. Aunque la CENTE intentó reaccionar en plenas vacaciones dijo que no se iba a movilizar, que iba a permitir que lo aprueben los diputados pero anunció manifestaciones para cuando llegue esta minuta a la Cámara de Senadores. Finalmente la minuta llegó a la Cámara Alta y este 30 de abril los senadores estaban dispuestos a votarla. Hubo casi siete horas de discusión de la reforma educativa en donde obviamente Morena defendió esta reforma debido a que nace de una propuesta hecha por el presidente el PRI también se manifestó en favor porque aseguró que la reforma de Andrés Manuel López Obrador no deroga la de Enrique Peña Nieto sino que la mejora pero el PAN se manifestó en contra porque aseguró que el transitorio al artículo 16 incluye la venta de plazas. Aunque esto decía el PAN el presidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Senadores el morenista Rubén Rocha negó que este transitorio abra la posibilidad de la venta de plazas pero así estuvieron las posturas de las diversas facciones parlamentarias llegó el momento de votarla en lo general y fue aprobada en lo general ahora entraron en las especificaciones en la votación en lo particular con ciertas observaciones Martí Batres abrió la votación electrónica que según el reglamento de la Cámara debe de permanecer funcionando durante cinco minutos no más y el resultado fue 81 votos en favor de que se apruebe 39 en contra y dos abstenciones es decir al bloque de Morena le faltó un voto para que sea aprobada finalmente la reforma educativa en lo particular y abraz el sistema electrónico por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos tres párrafos primero segundo tercero cuarto quinto séptimo octavo noveno décimo primero décimo segundo y las fracciones segunda inciso C E segundo párrafo y inciso E inciso F fracción quinta fracción novena párrafo primero inciso C en su primer párrafo inciso D F G fracción décima artículo treinta y uno fracción primera artículo setenta y tres fracción vigésimo quinta artículos transitorios segundo párrafos primero y segundo cuarto noveno décimo primero décimo cuarto décimo quinto décimo sexto del proyecto de decreto en los términos del dictamen sin embargo el tiempo seguía pasando el tablero electrónico continuaba abierto y la oposición acusó a Martí Batres de dejar abierto este ejercicio por más de los cinco minutos establecidos en el reglamento y fue allí cuando llegó el desorden Martí Batres confiaba en que llegara alguno de sus compañeros de bancada que estaban ausentes para que dé ese voto faltante entre los ausentes estaban los morenistas Salomón Jara Jesús Lucía Trasviña y Juan José Yañez pero también confiaba en el arribo de otra senadora no de morena pero sí una aliada del PES Marcela Mora consulto a la asamblea si algún senador o senadora falta de emitir su voto sigue abierto el tablero consulto a la asamblea si algún senador o senadora falta de emitir su voto sigue abierto el tablero y Juan José ¡Gracias! ¡Gracias! La opinión de la mayoría de la mesa directiva es en el sentido de que ha habido flexibilidad siempre en el tiempo, en todas las votaciones, sobre todo en los momentos en que hay muchas reuniones de comisiones, que es el caso del día de hoy, hay muchas reuniones de comisiones, si hemos sido flexibles en otros momentos, en este momento también. ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! De un total de 122 votos. En la presidencia de prensa de este primero de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el PAN haya votado en bloque en contra de la reforma educativa, pero también reconoció que pudo haber existido otro resultado en caso de que no hubieran faltado los tres legisladores de la bancada de Morena. Primero que tengo información que va a regresar a la Cámara de Diputados. Y es muy probable que vuelva al Senado y se tiene que hacer en un periodo extraordinario que espero, deseo, se lleve a cabo lo más pronto posible. O sea, todavía no está decidido este asunto, está en proceso legislativo. No se alcanzó la mayoría que requiere la aprobación de la reforma en el Senado. Ahora faltó un voto porque los senadores de un partido conservador votaron en bloque en contra. Sí, pero en bloque un partido conservador se opuso. No puedo decir qué partido fue, se los dejo de tarea. Y faltaron dos o tres senadores del movimiento liberal que no asistieron. O se fueron o no estuvieron. Entonces, yo espero que para la próxima estén presentes y de esa manera se logre la aprobación. Llama la atención que entre los ausentes de Morena estuvo Salomón Jara, quien en Twitter estuvo presumiendo constantemente que se iba a echar abajo la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Lo dijo muy feliz en la red social, pero a la hora de la hora no llegó a la votación y él pudo ser ese voto faltante. Por su parte, Jesús Lucía Trasviña se caracterizó por ser una fuerte opositora al PRI y al PAN. Es más, uno de sus pronunciamientos en la Cámara Alta se viralizó por un tremendo mensaje que le envió a estos legisladores y a estos partidos. No vamos a permitir descalificaciones porque son unos sinvergüenzas, son cínicos, esos son los que son. Lamento que estén aquí en el Senado con una investidura que no les corresponde. Sátrapas, ratas, entre lucidos y lurios. Así se los digo y se los sostengo. Y no les tengo miedo, cabrones. Moraleja, los senadores de Morena dejaron ir la posibilidad de aprobar la reforma educativa finalmente en la Cámara de Senadores. Ya lo que seguía era mandarlo a los congresos de los estados, en donde Morena tiene también bastante representación y parecía que iba a ser solamente un trámite para que finalmente la apruebe Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ahora tiene que regresar a la Cámara de Diputados, lo cual representa que los profesores de la CENTE tienen más tiempo y nuevas posibilidades para seguir protestando y solicitando modificar la reforma educativa a su conveniencia. Además de que las maneras de pensar de la oposición pueden cambiar, ya sea en favor de Morena para aprobar la reforma o incluso pueden ponérsela todavía más difícil. Lo cierto es que gracias a las faltas de los senadores, pues los diputados y también los senadores tendrán que volver a trabajar algo que prácticamente parecía, parecía un hecho que se iba a convertir en una realidad. Así las cosas en las cámaras. Como pilón informativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó agendar en el lugar 12 de las discusiones en el Pleno la posibilidad de echar abajo la Ley Federal de Remuneraciones. Esa ley que impide a los servidores públicos ganar más que el presidente de la República. El proyecto de dictamen fue elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, ese mismo ministro que precisamente aceptó a trámite esta impugnación que fue encabezada por los senadores de la oposición y también por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hay que estar muy pendientes de las discusiones en el Pleno porque en cualquier momento pueden echar abajo esta ley, la primera que fue aprobada por los legisladores de Morena en esta 64 legislatura. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que te suscribas, recuerda que subo videos todos los días y sobre todo muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver el video.